¡Eso! Bienvenidos todos ustedes una vez más a este su espacio Miradas de Fe. No me pregunten cómo me siento, yo siempre estoy feliz de reencontrarnos con todos ustedes, primero celebrando lo que era la fiesta de Pentecostés y ahora hablar del tema de la Santísima Trinidad. Pero antes saludamos a nuestro reverendo padre Alexander Baez y mi compañera Evelyn Bernal. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Yo feliz porque la iglesia siempre vive. ¿Cómo la vivieron? Muy bien, excelente. Qué bueno, qué bueno. Este espíritu pueda seguir derramándose sobre nosotros y sobre cada una de aquellas personas que siguen este programa. Así es, sobre todo aquellos que están conectados a través de Inmaculada TV. Bendiciones para todos ustedes y, como siempre digo, nuestras parroquias que son fieles seguidores de este programa. Bendiciones para todos ustedes. Sí, queremos también darle las gracias a la sede Alcarrizos Pedro Brán por también nosotros unirnos en esta fiesta de Pentecostés con las sedes de Herrera Manuayaba y Herrera Misericordia. Gracias, hermanos, por compartir todos como comunidad. Dios les bendiga a todos. Muy bien, somos eso, una única iglesia. Tenemos diversidad de dones, pero un mismo espíritu que obra todo en todo. Así es, padre. Entonces, para iniciar, como siempre, vamos a poner este programa en manos del Señor. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido este tiempo de gracia que el Espíritu Santo siga actuando en nuestras vidas. Te pedimos también por este programa para que seas tú, Señor, que lo potencias, que el Espíritu Santo también pueda usarnos a nosotros para llevar una palabra de vida a cada uno de los hermanos que nos siguen. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos con el resumen. Bien, nos faltó tiempo en el programa anterior, de verdad que sí. Pero es importante saber de que estuvimos hablando acerca de Pentecostés, que era Pentecostés, el origen de Pentecostés, el significado para nosotros, los cristianos. Decíamos que Pentecostés surge primero como una fiesta agrícola y también como una fiesta donde se recuerda la alianza que hace Dios con su pueblo en el Sinaín, la entrega de las tablas de la ley. En esta fiesta, el pueblo llevaba al Señor allí en el templo las primicias de la cosecha, o sea, el fruto de todo el trabajo que habían realizado durante toda la jornada de la siembra y que ahora agradecían a Dios llevando la primicia, lo primero para Dios, lo mejor para Dios. Y también decíamos que durante ese tiempo, el tiempo que transcurría entre esa fiesta de Pascua y la fiesta de Pentecostés, se recordaba también la fiesta de los panes ácimos, ese pan sin levadura. Decíamos que también en esta fiesta era una fiesta donde el pueblo recordaba cómo el Señor hizo una alianza de amor con ellos, la alianza del Sinaí. Cuando llegan al monte dice que Dios habla al pueblo y el pueblo siente miedo porque el monte se llenó de una humareda. Dice que veían rayos que caían en el monte, que la voz de Dios era como el estrépito de los truenos o como el fragor de multitud de trompetas. Y entonces sienten este temor y le dicen a Moisés, no vamos a subir nosotros al monte. Y le piden a Moisés que suba a él, que Dios había dicho que todo aquel que tocara el monte quedaría fulminado. Sin embargo, Dios tiene misericordia del pueblo y ya no habla a través de esos acontecimientos tenebrosos, estos acontecimientos de terror, sino que habla en diversidad de lenguas. O sea, habla a través de su palabra que se ha encarnado. Y la palabra, el verbo eterno del Padre encarnado, envía también a los apóstoles a evangelizar a viva voz, a no tener miedo a que puedan proclamar las hazañas, las maravillas que Dios ha realizado en ellos. Pentecostés también decíamos que esta fiesta era importantísima porque en esta fiesta también nosotros los cristianos recordamos el don del Espíritu Santo, que no solamente fue entregado a los apóstoles sino a toda la iglesia, que un día Cristo al resucitar y aparecer a los apóstoles ha dado el Espíritu Santo y les da el poder de perdonar los pecados o de retenerlos. Pero con el Espíritu Santo que desciende en Pentecostés viene la plenitud del Espíritu Santo con sus siotes dones, estos dones que ya hemos tratado antes, también con sus frutos. Por eso hoy nosotros podemos decir que la iglesia también es fruto del Espíritu Santo y el tiempo de la iglesia es el tiempo del Espíritu Santo. Recuerden que tenemos la primera economía, que es la economía del Antiguo Testamento, esta economía de salvación donde Dios Padre se hace presente y va salvando la humanidad, Dios Padre, Creador. Así se revela al pueblo de Israel. Después viene Jesucristo y nos revela que eres el Hijo de Dios, el Verbo Eterno del Padre que se ha encarnado y a qué ha venido, ha venido a redimirnos. Luego Cristo asciende al cielo, vuelve al Padre a estar allí en su gloria, pero no nos deja solo. Desde el cielo nos envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que conduce a la iglesia hasta el escatón, hasta que Cristo vuelva nuevamente con poder y gloria juzgar a vivos y muertos. Entonces tendremos ya eternamente este gozo junto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decíamos también que este Espíritu Santo es aquel que nos dice en nuestro interior que somos hijos de Dios. Este mismo Espíritu dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y por él podemos llamar a Dios Padre. Ya no es ese Dios lejano, ese Dios omnipotente, pero este Dios también trascendente. Este Dios ahora es un Dios que se ha hecho para nosotros cercano al que podemos llamarle Padre, como le ha llamado también Jesús. Cuando oren, digan Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, el Espíritu Santo también nos acerca al Padre y Él es el que nos recuerda todas las enseñanzas del Señor. Él es también el que nos enseña. Él es el dulce refrigerio. Él es el consolador, el abogado, como dirá Cristo, el paráclito. Por eso también nosotros tenemos que tener siempre presente que nuestra vida debe ser una vida de continua acción de gracias a Dios por el don del Santo Espíritu. Cada vez que necesitamos tomar una decisión, cada vez que estamos en alguna situación de aprieto, pedir el don del Espíritu Santo, envíame al Señor el don del Espíritu Santo, dame discernimiento para saber qué hacer en esta situación que estoy viviendo. Y el Espíritu Santo entonces nos ilumina y nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Por eso cuando los apóstoles se reúnen en el cenáculo, dice que estaban en oración durante los días que Cristo había ya subido al cielo, estaba también la Virgen María, algunos más que le acompañaban y estando en oración desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Por eso es imposible que el Espíritu Santo venga a nuestro encuentro, si no hacemos vida de oración debemos pedirlo, debemos orar al Padre. Por eso es importantísimo esto, recordarle hermanos que esta fiesta de Pentecostés es como el nacimiento de la iglesia. De ahí surgen las primeras comunidades cristianas porque salieron a predicar los apóstoles. No estamos borrachos, decía Pedro, es que se ha cumplido la profecía. El profeta Joel que había dicho que Dios enviará su espíritu sobre toda carne, dirá el Señor que él arrancará de nuestra carne el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. He ahí la promesa del Padre de la que todos nosotros gozamos. Por eso cada año celebramos esta fiesta de Pentecostés y con ella también culmina el tiempo pascual. Recuerden que la Pascua son 50 días, 7 semanas, la cuaresma 6 semanas que hace referencia a la fatiga, al sufrimiento, a la vida del hombre terreno, mientras que la Pascua hace referencia a la vida del espíritu. Por eso son 7 semanas, 7 semanas y cada semana tiene 7 días. 7 por 7, 49 y un día más que es el día más que es el día de la plenitud que hace referencia a este día también que nos llama a perpetuar toda nuestra vida eternamente. Es el día octavo que dirá también acerca de la resurrección para Pentecostés. Es el día en que desciende el Espíritu Santo. 7 por 7, 49 más 1, 50. Por eso ese día que estamos esperando nosotros es el día en que Cristo vendrá a juzgar a vivos y muertos y a llevarnos consigo ya eternamente junto al Padre y gozar eternamente con nuestros hermanos que ya están con el Señor en el cielo. Por eso la importancia de celebrar Pentecostés. Sí, recuerdo también que hablábamos la semana pasada que lo recibimos el Espíritu Santo mediante el bautismo. Exactamente. Y que con la confirmación entonces viene una vez más a uno la plenitud y a confirmar ese paráclito en la vida de cada uno de nosotros. Exactamente. Hablamos también del don de lengua y hay muchas personas que no lo saben interpretar, pero regularmente en el lugar donde se desarrolla el don de lengua debe haber alguien que lo interprete. Exacto. Que regularmente no es la misma persona. No, no, no. El don de interpretar las lenguas es justamente para edificar a la iglesia. Porque Dios quizá quiere dar un mensaje a través de la persona que está hablando en lengua. Y recuerden que esta lengua es la lengua que dice San Pablo, la lengua de los ángeles. Porque el don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés dio la diversidad de lenguas, pero la lengua de la tierra, o sea, las lenguas humanas. Pero ya existe este otro carisma que es el don de lengua de los ángeles. Algunas personas lo tienen, muchas veces surge este don de las lenguas, pero es una comunicación directamente de esa persona con Dios. Por eso dirá también que el Espíritu gime con gemidos inefables, como si el Espíritu fuera el que habla por nosotros a Dios. Es el mismo Espíritu que habla por nosotros a Dios. Mientras que cuando hay un don de lenguas, que es un mensaje, pues debe haber alguien que también tenga el don de interpretarlo. De eso se trata. Hay muchas personas que quieren pedir ese don y no saben cómo, pero el Señor se los regala a quien Él quiera. Exactamente. Y yo pienso que hay muchos otros dones que son mucho más, por decir una cosa, edificantes. Edificantes. Porque el don de lengua generalmente surge, surge porque Dios lo da en un momento. Pero de ahí a pedirlo, o sea, también puede mucha gente quizá pedirlo. Como que hay que ser humilde en ese sentido. Exactamente, pedirlo quizá también hasta como una forma de vanagloriarse. Oye, yo tengo el don de lenguas. No se trata de eso. Si Dios te lo da, pues Dios te lo dio. Pero, por ejemplo, el don del servicio. Cuánto bien se hace sirviendo a los demás. Cuántas veces vemos personas que se entregan por entero al servicio, por ejemplo, de los enfermos. Cuánta gente tiene el don también de enseñar, que es importantísimo poder enseñar. Poder también tender la mano a aquel que está caído. Gente que también con el don que Dios le ha dado para el servicio a través de la liturgia, de la palabra, de la predicación. Del mismo consejo también. El consejo, exactamente. Yo pido el de la sabiduría como un salomón. Eso. Entonces, el pedir el don de lenguas no es que esté mal, pero yo pienso que no es lo más importante. Dios lo da a quien quiera y así está. Pero ya tenemos que irnos a una pausa y de ahí entonces vamos a continuar con el tema que ya sí nos compromete hoy, que es la Santísima Trinidad. Así que ustedes sus anotaciones ahí pendientes, porque vamos después de pausa a comenzar con este tema. No se muevan. Gracias por la sintonía. Aquí estamos conversando en esta semana sobre lo que fue resumen del Pentecostés, todo lo que vivimos en esta semana pasada. Pero ya hoy en nuestro programa tenemos que ir vamos a hablar de la Santísima Trinidad correspondiente al día de hoy. Muy bien, Evelyn. Entonces nosotros decimos que creemos en un solo Dios. Pero ese Dios en quien creemos es un Dios trino, que significa que es una divinidad, pero tres personas distintas. ¿Sabe que en estos días, hablando de las personas, hubo ahí una discusión, todavía está en discusión, de que hay una traducción de la Biblia de Jerusalén, me parece que es la nueva traducción, que habla de los haré pescadores de personas. En vez de decirles haré pescadores de hombres, dice pescadores de personas. Y volvemos al tema anterior de lo de la inclusión y todo esto. Aunque hubo una explicación de las personas que hacen la traducción de la Biblia de Jerusalén, donde dicen que no es que hayan metido eso por el tema de la inclusión, sino porque el término hombre muchas veces se asocia, como decíamos la semana pasada, solamente al género masculino. Pero sabemos que cuando hablamos de hombres nos referimos a la humanidad. Cuando queremos ya especificar, hablamos de varones. Pero eso ahora, padre, porque siempre se ha entendido. Exactamente. Entonces, cuando tú dices, les haré pescadores de hombres, dice, bueno, pero entonces solamente varones. No, está incluida la humanidad. Pero el decirles haré pescadores de personas, hay un tema. No solamente existe la persona humana. Ay, ay, ay. No solamente existe la persona humana. ¿En serio? En serio. Los ángeles son seres personales, son personas. Los demonios son personas. Dios es persona. O sea, decirles haré pescadores de personas, quiere decir que también todo eso se van incluyendo. Y no. No, pero ellos tienen su propia naturaleza y ya están en su sitio. Pero son personas. Por eso no se puede decir, les haré pescadores de personas, porque ya ellos no serán arrastrados por la red de la barca de Pedro. Pero el término persona, yo lo entiendo, padre, como si fueran humanos. Y no son humanos. Así es como ellos lo quieren explicar. Pero el término como tal, también se puede dar a esa confusión. O sea, tú me dices que lo cambias porque el término hombre se puede dar a confusión. Pero si pone persona, también se puede dar a confusión, porque no solamente los humanos somos personas. Señores, tanta necesidad que hay en muchos países. Y nosotros discutiendo este tema. O sea, no nosotros, sino ellos. ¿Verdad, padre? Tantos niños con necesidad, tanto aborto. Que se preocupen por otra cosa. Exactamente. Entonces, fíjate que Dios es una divinidad, decíamos, y tres personas distintas. Dios es padre, hijo y espíritu santo. Y siendo tres personas, mantienen la unidad, una misma naturaleza. Por eso, cuando nosotros recitamos el credo, el credo tiene una fórmula trinitaria. Dice, creemos en un solo Dios, y ese Dios es padre, y ese padre es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y decimos que creemos en un solo Señor Jesucristo, que es hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Y decimos que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, que es engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre y por quien todo fue hecho. Y ahí continuamos, ¿verdad? Y decimos que creemos en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Y decimos que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Ahí está la Trinidad, pero después decimos que creemos en la Iglesia. Pero fíjate que cuando decimos que creemos en la Iglesia, eso lo tocamos cuando hablábamos del credo, la Iglesia la incluimos como parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Iglesia es obra del Espíritu Santo. Entonces decimos en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero en la resurrección de los muertos, en la vida del mundo futuro. Amén. O sea que todo eso, el perdón de los pecados, la resurrección, el mundo futuro, es parte de la obra del Espíritu Santo y es parte de la Iglesia. Porque toda la obra de la salvación parte de Dios trino. O sea, no podemos sacar a uno o a otro, parte de Dios trino. Entonces, si decimos que Dios es trino y explicamos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, ¿dónde podemos ver eso en las Escrituras? Porque en ningún lugar de la Biblia vamos a encontrar que dice que Dios es trino. Esa palabra no la vamos a encontrar. Ahora bien, no está de forma explícita, pero está de forma implícita. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos desde el comienzo de la Biblia. En el primer libro de la Biblia. Génesis. En el Génesis. Dice el Génesis que Dios comienza a crear. ¿Y Dios de qué forma crea? ¿Tiene un instrumento? ¿Toma un martillo, un machete? No, no. Dios crea y el instrumento que usa Dios para crear es la palabra. Por eso, nosotros decimos que el verbo eterno del Padre existe antes de todas las cosas. Porque el Padre crea justamente con la palabra. Dice Dios, hágase la luz. ¿Y qué pasa? Se hace la luz. Sepárense las aguas. ¿Qué pasa? Se separaron las aguas. Entonces, Dios fue creando y dice, y vio Dios que era bueno. Y por último, el día sexto, dice que creó a la humanidad, el ser humano. Hombre y mujer los creó. Dice. Entonces, vamos a leer lo que dice el libro del Génesis en cuanto a esto. En el capítulo primero, partimos del versículo 26. Dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano, ya traduce esta Biblia, al ser humano, al hombre, sería el texto que generalmente escuchamos. No, esta es la Biblia de Jerusalén. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra le creó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí viene entonces la especificación. Creó al hombre o creó al ser humano, la especificación está al final del versículo 27, que los creó macho y hembra, o sea, varón y hembra los creó. Para que no haya duda. Para que no haya duda. Entonces, ¿qué sacamos de acá como conclusión para el tema que estamos tratando hoy? Que Dios, cuando crea las cosas, dice, hágase. Más, cuando va a crear al ser humano, hombre y mujer, no diga hágase, no dice hágase, dice, hagamos. Fíjense la diferencia. Hágase y hagamos. Cuando yo digo hágase, lo estoy diciendo yo. Dice, hagamos, ya estoy hablando de que hay terceras personas. ¿Por qué el Génesis especifica que al crear al ser humano lo crea diciendo hagamos? Porque dice el libro del Génesis que lo creó a su imagen y semejanza. Y si los crea a imagen y semejanza suya, quiere decir que Dios, trino, está diciendo, ahí está mi imagen. No es la imagen del Padre la que está en los hombres. No es la imagen del Hijo o la imagen del Espíritu Santo. Está la imagen de Dios, trino. Recuerden que Dios es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ser humano es un ser sociable. Dios lo creó, dice primero, el otro relato del Génesis creó primero al hombre y al ver que estaba solo y no tenía una ayuda adecuada para él entonces de su costilla creó a Eva. Que en esa parte también ya contribuye el ser humano en esa formación. Exactamente. Entonces dice, el libro del Génesis dice que en el principio Dios creó las cosas y va creando con la palabra y dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. O sea, aquí aparece Dios Padre creando. Crea a través de la palabra que es el Hijo y santifica las cosas con su Espíritu Santo que se cernía sobre las aguas. Entonces vamos a continuar después de la pausa. Ustedes no se muevan que esto está interesantísimo. Continuamos. Estamos de nuevo con ustedes aquí en su programa Miradas de Fe. Estamos conversando sobre la Trinidad, la Santísima Trinidad en el libro de Génesis sobre la creación del hombre y la mujer. Bien, entonces decíamos que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y ya en ese texto del libro de Génesis aparece Dios Trino actuando. Dios Padre que es el que crea, crea a través de la palabra que es el Hijo que luego esa palabra se encarnará y el Espíritu Santo que se cierne sobre las aguas. ya ahí está actuando la Santísima Trinidad. Pero vamos también a tocar otro texto. Fíjense, colocamos el texto del libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Ahora vamos a tocar el último libro de la Biblia. Fíjense ustedes, cuando hablábamos del matrimonio decíamos, comenzamos con el Génesis, el primer libro de la Biblia, hablando de un matrimonio y terminamos también con el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, hablando de un matrimonio, de Dios con su pueblo. Ahora sucede lo mismo, hablando de la Santísima Trinidad. Y vamos a ver el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 1, que dice, Luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árboles de vida que dan fruto doce veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Fíjense cómo ahora el libro del Apocalipsis hace referencia otra vez a la Trinidad. Dice, Luego me mostró el río de agua de vida. Vamos a tocar el tema del agua de vida. Brillante como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué es ese río de agua de vida que dice que brota del trono de Dios y del Cordero? Vamos a ver que Jesús también nos habla de ese río de vida. ¿Y dónde nos habla de eso? Vamos a ver lo que dice el Evangelio de San Juan. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 7. Vamos a ver el versículo 37. Dice, El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a tu Señor Jesús. Fíjense aquí cómo este río de agua viva que habla el libro del Apocalipsis que brotaba del trono del Dios y del Cordero, ahora Cristo dice, dice, El día último, el más solemne de la fiesta, Jesús puesto en pie gritó, El que tenga sed que venga a mí y que beba, porque de mí manarán torrentes de agua viva y esa agua se refería al Espíritu Santo, dice el Evangelio de San Juan. O sea, que está el Padre, está el Hijo, el Cordero y está el Espíritu Santo que es el río de agua viva y dice que este río da vida. ¿Qué decimos nosotros en el credo? Que el Espíritu es Señor y dador de vida. Dice que este río en los árboles le hace producir frutos, dice 12 frutos, cada mes tienen un fruto, o sea, todo el año están produciendo frutos estos árboles para los gentiles, dicen, y esos son los gentiles, aquellos que estaban fuera del pueblo de Dios, aquellos que Dios ha llamado también a pertenecer, a ser parte de este pueblo elegido, estos frutos del Espíritu Santo que también nosotros hablamos, que nos da esta gracia de poder nosotros también llevar al mundo lo que nosotros hemos recibido por parte del Espíritu. 12 frutos, 12 meses, o sea, todo el año, o sea, toda la vida producimos fruto y fruto abundante, por eso dice el Señor que en la vejez y en las canas seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad, o sea, ahí también vemos cómo está la Trinidad de Dios, Jesús habla ya de este don del Espíritu Santo, Él es el enviado del Padre y dirá en un momento, yo me voy al Padre y desde allá, desde el Padre les enviaré el Espíritu Santo y Él le dará de lo mío porque todo lo que da el Espíritu es de Cristo pero a la vez Cristo ¿de quién toma? Del Padre porque todo lo del Padre también es mío. Fíjense ustedes como Jesucristo. Yo me siento como leonuco hoy, Padre. Sí, porque hay parte que usted supo que entonces tengo que ir para la primera lectura, para el Génesis, si comparamos el Evangelio de San Juan y el libro del Apocalipsis, ahí nos damos cuenta porque en ambas lecturas habla de ese río, de agua viva. pero es lo que te digo, tengo que ir a buscar el Génesis y también el Apocalipsis si no, no me doy cuenta. Entonces me siento como leonuco precisamente por eso. Preguntanza, Felipe, oye, explícame. Y para volver, recuerda también el Evangelio. Así que señores, nosotros esperamos que estén haciendo anotaciones porque esta es una verdadera enseñanza. Realmente sí. Y es como dice usted que no vamos a encontrar la palabra trino en la Biblia y sin embargo se refiere. Sí, aparece la Biblia. Me gusta de todo esto que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de la Trinidad. A imagen y semejanza de Dios nos ha creado. Por eso, yo decía cuando tratábamos el tema acerca del matrimonio que la imagen más perfecta de Dios es la familia porque la familia está el papá, la mamá y los hijos y Dios es padre, hijo y Espíritu Santo. Por eso, todas aquellas cosas que atentan contra la familia no vienen de Dios. Exactamente. Hay que desecharla. Por eso, siempre hay que defender la familia lo más preciado que Dios nos ha dado. Es su imagen que está impresa ahí en cada familia. Entonces, volviendo nuevamente a San Juan que dice San Juan si alguno tiene sed que venga a mí y que beba el que crea en mí como dice la Escritura de su seno correrán ríos de agua viva. O sea, que también nosotros al ir a Jesús a buscar esa agua que nos hace falta también nosotros nos hacemos partícipes de ese manantial de vida. O sea, que de mí también brota vida para los demás. Porque si yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida le puedo transmitir a los demás. Es la dignidad que vive también en mí. Dice Jesús si alguno abre la puerta entraré en su casa cenaré con él y él conmigo. Y dirá también mi padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Y refiriéndose al Espíritu dice Jesús que cuando él nos envía el Espíritu Santo también el Espíritu Santo nos recordará todo. O sea, todas las cosas que los apóstoles escucharon, vieron, experimentaron el Espíritu Santo es el que las reafirma y cosas que no entendían el Espíritu Santo es el que se las revela. Él dice de hecho muchas cosas puedo decirles ahora pero ustedes no tienen la capacidad de entenderla. Cuando venga él el Espíritu Santo él les revelará la verdad completa. No padre que a veces estamos como esa puerta que si la abrimos la abríamos tímidamente. O no la abrimos. Y por eso quizá no vivimos tanto en la gracia de la presencia del Espíritu Santo. Porque nos falta muchas veces la dedicación al abrazo. Sí, sí. Entonces es el Espíritu Santo señores el que nos ha dado también la gracia de descubrir a Dios trino. Ya el Hijo nos ha dicho nos ha dicho el Padre y yo somos uno pero luego dice enviaré el Espíritu Santo. O sea no simplemente Cristo y el Padre sino que también el Espíritu Santo es una de las personas divinas. Cuando se busca una explicación al tema de la Santísima Trinidad es bastante difícil porque nosotros tenemos unos conceptos tenemos unas ideas ya hemos explicado en programas anteriores que tenemos limitaciones y estamos limitados al tiempo y al espacio y solamente podemos pensar cosas que están dentro del tiempo y del espacio. Por eso cuando hablamos de que el Padre engendró al Hijo y que del Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo lo primero que nos llega a la cabeza es que en un tiempo no existió el Hijo ni el Espíritu Santo sino que solamente estaba el Padre. Pero recuérdense que en Dios no hay tiempo. Algunos se preguntan ¿y qué hacía Dios antes de crear todas las cosas? ¿en qué se entretenía? ¿y de qué surgió? ¿cómo surgió? ¿cómo pasaba todo ese tiempo sin hacer nada? Señores Dios es infinito Dios es eterno en Dios no hay tiempo Dios simplemente es es y no se puede uno cuestionar tanto exactamente o sea si yo comienzo a pensar ah pero entonces ¿cuánto tiempo transcurrió entre que el Padre en que entrara al Hijo y después ¿cuánto tiempo transcurrió en que el Hijo y el Padre de ellos entonces viniera el Espíritu Santo? no es que no hay tiempo en Dios todo es presente y la pregunta esa ¿de dónde surgió Dios? exactamente ¿cómo surge Dios? ¿cómo surge Dios? esa es la pregunta que muchos se hacen y que lamentablemente nunca se van a poder responder ¿por qué? porque Dios es el motor inmóvil que dirá la filosofía o sea de Él viene y procede todo o sea Dios simplemente es y fuera de Él no hay nada yo soy todo existe por Dios exactamente entonces cuando hablamos de la Trinidad en nosotros también estamos llamados a reflejar al mundo esa Trinidad ¿y qué es la Trinidad? una comunión esa comunión que también debe reflejarse en nosotros en la iglesia una coherencia una coherencia de vida también Él dice Jesús todo lo lo del Padre es mío todo lo que recibe de mí el Espíritu Santo es porque también yo lo he recibido de mi Padre dice en la Sagrada Escritura que Jesucristo ha subido a la derecha del Padre pero que también Él del Padre un día va a venir para juzgarnos y entonces todos los muertos y los que estén vivos serán juzgados uno para un juicio de vida y otro para una condena eterna entonces lo que seamos porque yo me incluyo yo me incluyo así lo creo y espero todos los que tengamos esa dicha de participar eternamente con Dios ya no tendremos necesidad de nada más porque Dios será todo en todo sea seremos prácticamente como parte también de esa Trinidad sin que perdamos nuestra naturaleza y nuestra personalidad porque también en eso también hay una herejía hay gente que piensa que un día nos vamos a fundir en Dios y ya dejaremos de existir entonces seremos todos en Dios y eso no no es así vamos a mantener nuestra personalidad pero sí que Dios será todo en todo y que de hecho si estamos hoy sentado aquí es porque el Señor y el Espíritu Santo no ha movido de alguna u otra manera a que estemos aquí predicando su palabra exactamente si no hubiera sido por el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo es el que te va a mantener firme del otro lado de la cámara esperando nuestro próximo contenido ustedes no se muevan y cómo no adorar esta tienda que me consiente tanto con vestidos tan hermosos como este que llevo en esta semana mire que preciosidad sport fresco juvenil así es que ustedes visítenos en mi Store RD donde pueden encontrar exclusividades como la que yo llevo hoy mi Store RD gracias gracias por siempre mantenerse ahí con nosotros ahora ya en el último bloque vamos a a saber humanamente cómo entendemos lo que es la Santísima Trinidad y aquí tenemos a nuestro querido Padre que con gusto va a seguir explicando bien es una cosa que muchas veces aprovechemos ese Padre señores que eso no se ve todos los días aprovechemos muchas veces tenemos también esa esa idea de 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 querer explicar a Dios de querer entender a Dios tal cual es y realmente entenderlo tal cual es lo vamos a entender cuando lo veamos cara a cara la visión beatífica que se llama cuando estemos con él eternamente en el cielo pero sí que podemos aproximarnos de hecho nosotros ya hemos tocado en otros programas hablando acerca de dos grandes santos de la iglesia que han ayudado muchísimo a entender la naturaleza de Dios que son Santo Tomás de Aquino y San Agustín Obispo de Hipona San Agustín nos hace una explicación él tiene un tratado el tratado sobre la Trinidad que es importante que si alguno lo puede conseguir como hoy día se consiguen muchas cosas también en la internet que esas son las cosas buenas que tiene se puede buscar se llama el tratado sobre la Trinidad o de Trinitate el tratado de San Agustín sobre la Trinidad entonces San Agustín dice que quería explicar la Santísima Trinidad pero era incapaz de de entenderlo perfectamente y dice que un día caminando por la playa es una anécdota está pensando sobre la Trinidad cómo entenderla cómo explicarla y dice que de repente ve a un niño que está sacando agua del mar y la está echando en un hoyo que hizo en la arena en la playa y en eso se pasa un rato entonces él en un momento se detiene y dice oye qué está pasando acá se acerca al niño y le pregunta oye qué haces y entonces el niño le dice estoy echando todo el mar en ese hoyo que hice en la arena y San Agustín le dice oye cómo tú piensas que la inmensidad del mar puede entrar en ese hoyo tan pequeño entonces el niño le responde y cómo tú crees que la inmensidad de Dios va a entrar en esa cabeza tan pequeña que tienes tú y es como una explicación para decirle oye por más que tú desmente Dios es demasiado inmenso para que tú puedas entenderlo tal cual es entonces San Agustín en ese momento digamos descansó pero igual hizo una explicación muy bella acerca de la Trinidad dice que la Trinidad es como el fuego el fuego tiene la llama que es lo que podemos ver lo que podemos tocar pero también el resplandor que es lo que produce luz y tiene el calor entonces al fuego no le podemos quitar el resplandor no le podemos quitar tampoco el calor ni le podemos quitar la llama o la brasa en el sentido cuando son brasas así también es Dios dice siendo uno es trino no le podemos quitar al padre el hijo ni el espíritu santo siempre se mantiene la unidad aunque con la diversidad de personas cada persona es distinta a otra pero mantiene la unidad de naturaleza también dice San Agustín que Dios es como una relación de amor y que hace falta para que se dé una relación de amor él dice para que se dé una relación de amor hace falta el amado la persona que ama y el amor entonces él dice el padre ama al hijo el hijo ama al padre y el vínculo de amor entre el padre y el hijo es el espíritu santo por eso nos dirá San Juan que es la definición más acertada que hay acerca de Dios dice San Juan Dios es amor amor con eso podemos definir a Dios y que es amor el amor justamente es la donación total cuando uno ama uno se entrega por entero que hace el padre el padre ama tanto pero tanto a la humanidad que ha entregado lo mejor que tenía y que es lo mejor que tiene el padre su propio hijo y el hijo y el hijo ama tanto a la humanidad que él se ofrece a sí mismo en sacrificio dice no hay mayor amor que dar la vida por los amigos ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando y que nos mandó Jesús amense los unos a los otros como yo les he amado y luego el padre y el hijo que se aman eternamente y el vínculo de amor entre el padre y el hijo decíamos es el Espíritu Santo ellos donan el Espíritu Santo a la humanidad entonces el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos acompaña a través de este largo proceso hasta el fin de los tiempos fíjense ustedes hasta donde llega el amor de Dios trino que no se reserva nada que cada una de las tres divinas personas están dispuestas a donarse por amor a la humanidad padre está bien que uno una vez me corrigieron que no se dice por ejemplo gloria al gloria al padre gloria al hijo y gloria al Espíritu Santo no gloria al padre al hijo y al Espíritu Santo es la forma más correcta es la forma más correcta exactamente ¿por qué? porque tú estás haciendo como una separación te das cuenta entonces gloria al padre al hijo y al Espíritu Santo estamos hablando del mismo Dios pero tres personas distintas entonces yo quiero también que nos quedemos con una idea acerca de la Trinidad yo explicaba esta donación de Dios amor pero esta donación de Dios amor si nosotros somos imagen y semejanza de Dios ese Dios amor tiene que verse reflejado también en el diario vivir nuestro o sea si yo soy realmente cristiano yo tengo que reflejar en mi vida el amor de Dios no puedo yo ser una persona ácida una persona que en vez de atraer aleja por encima de tus sentimientos que quizás tú no quisieras mira una cosa es el sentimiento y el carácter tenemos personas distintas con gente muy buena pero con un carácter muy fuerte pero eso no quita que tú puedas mostrar amor a los demás de hecho hay gente que puede tener este carácter muy fuerte y cuando se da cuenta que quizás dijo una palabra que al otro le dolió mucho es capaz de acercarse y pedir perdón te das cuenta entonces eso debe ser la vida trinitaria no simplemente tener un concepto de Dios ah mira aprendí mucho de Dios ahora yo sé más de Dios sí pero y eso en qué se refleja en tu diario es predicar con el ejemplo exactamente entonces los cristianos somos eso cuando vean a un cristiano deben ver en ese cristiano al mismo Cristo que es imagen de Dios dice en un momento Felipe al Señor Señor muéstranos al Padre y nos basta y que le responde Cristo Felipe quien me ha visto a mí ha visto al Padre y que vemos en Cristo del Padre yo decía en un momento vemos que el Padre tiene la barba larga que tiene los ojos grandes o pequeños no no lo que vemos en Cristo del Padre es justamente el amor el amor un amor sin fingimiento y que se está perdiendo lamentablemente exactamente yo conozco a alguien que es una persona muy emprendedora y me dice yo le doy gracias al Señor que permitió que yo terminara mi carrera licenciada en enfermería pero le pido fuerza al Señor me decía porque el amor se terminó y yo no tengo corazón para ver a alguien sufrir y yo tenía que dejarlo en espera y tú sabes que uno siempre va a tener supervisores entonces ella decía ya lo soy y le pido al Señor que me envíe a ese lugar donde haya corazón y es cierto se está perdiendo se está perdiendo y el que estudia medicina esa es una carrera de amor el que no tiene amor que no la estudie porque por falta de amor muchas veces se pierden vida porque se ubica en el económico exactamente porque muchas veces no es por vocación cuando tú tienes una vocación de servicio tú lo haces por amor pero cuando tú vas porque te pagan un dinero tú lo haces por cumplir entonces lamentablemente cada día se da más en nuestras sociedades que falta este amor como este amor de Dios uno y terino que el amor sea así como la miel que tú no sabes de dónde sale el dulce ese néctar propio que así mismo sea ese amor en nosotros y ese Espíritu Santo reflejado en nuestra persona por más problemas que uno tenga que se refleje que nosotros somos cristianos y no de la secreta señores tenemos que concluir una bendición ya terminando exactamente entonces recuerden que nuestra imagen es la imagen de Dios y la gente tiene que darse cuenta de esto que somos sobre todo los cristianos reflejar la imagen de Dios Padre en medio del mundo el Señor esté con ustedes y con su Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén pueden ir en la paz del Señor y los gracias a Dios Dios le bendiga hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!